Oye Alain, ¿ya te enteraste de cuáles fueron los últimos eventos aquí en la Universidad Autónoma del Caribe? Sí Carolina, ¿y ustedes ya se enteraron? Me imagino que no, pero contémosle. Empecemos con Agenda U. La segunda edición de Café Filosófico fue un hecho. El 24 de septiembre en la Biblioteca Benjamín Sarta se resaltó el patrimonio y por supuesto lo arquitectónico de la ciudad de Barranquilla. Eliana Payares estuvo ahí para cubrir este evento. Eliana, cuéntanos más. Aquí en las instalaciones de la biblioteca se está realizando el Café Filosófico, en el cual están hablando temas como los arquitectónicos y el patrimonio de la ciudad de Barranquilla, donde encontrarás lugares históricos para que así los jóvenes conozcan más sobre su historia y unir a las generaciones. Veamos. Dar a conocer el programa Vigías de Patrimonio que yo creé hace 25 años cuando estaba en la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Parte de este programa existen hoy vigías acá en la universidad, lo que me pone muy orgulloso y muy feliz. La idea de estos espacios sencillamente es hablar de la ciudad, de su historia, de reencontrarnos, creo que distintas generaciones que hemos trabajado dentro de Barranquilla y también un poco reconstruir esa memoria que hoy tenemos como ciudad. Reconocer el pasado para ver el futuro como lo construimos entre todos. Volvió la Feria del Diseño. El pasado 30 de septiembre se llevó a cabo la feria aquí, en la Casa Club Caribe, para los alumnos de la industria creativa. Natalia Velásquez nos tiene más información. Así es, Alain, me encuentro aquí en Casa Club Caribe, donde se está realizando la Feria de Diseño por parte de los estudiantes de esta área. Se están realizando múltiples talleres que los ayudarán a fortalecer sus capacidades de innovación y creatividad. El objetivo de estos talleres es conmover a los estudiantes el emprendimiento en la industria creativa, fomentando la creatividad y la innovación. El día de hoy agradecemos muchísimo a la Universidad Autónoma del Caribe por abrirnos esta oportunidad y estos espacios. Unia Autónoma sigue siendo sede para los seminarios de la ciudad. El 26 de septiembre se llevó a cabo el Seminario Internacional de Derecho, donde los estudiantes pudieron desarrollar su pensamiento crítico con sus docentes y expositores. Alain, nos cubrió este evento. Cuéntanos de qué se trata. Aquí, en la Casa Club Caribe, se realizó la tercera edición del Seminario Internacional de Derechos Humanos, donde estudiantes de diversas facultades participaron para promover la protección de sus derechos. En estos eventos lo que queremos lograr es que las personas tomen conciencia del daño que le están haciendo a la biodiversidad. El cambio climático ha sido uno de los fenómenos que ha impactado mucho a nuestra economía. Y de esta manera lo que buscamos es que a través de los derechos humanos, esa protección que requiere todo el ser humano. Alain, ¿ya te quedó claro cuáles fueron los mejores eventos de la universidad? Claro que sí, Carolina. Y a ustedes también esperamos que les haya gustado. Y recuerden que con nosotros se van a enterar de los mejores eventos de la Universidad Autónoma del Caribe. Nos vemos en un próximo episodio, porque este es el fin de Agenda U. ¡Suscríbete al canal!